Hola, yo soy Leonel y mi nombre el artístico es Gil Waldo, soy DJ y productor de música electrónica orientado a acciones en lo tecno y hoy les voy a mostrar cómo activar el comping. Tengo acá un proyecto viejo que voy a hacer una grabación de un compás. Bueno es suficiente, como ven acá ya hice varias pasadas y si hago clic derecho acá no me muestra una opción que es mostrar las tomas por lista. Entonces, como puedo activar esto, vamos a tener que usar una plantilla por defecto que venga de Ableton. Tengo vecinos que están construyendo. Bueno, una vez que tenemos nuestro Default Live Set abierto, si venimos a grabar algunas tomas, vamos a poner Probable House. Bueno, una vez que ya tenemos varias tomas realizadas, vamos a notar que acá en nuestros clips van subiendo la numeración. Entonces, si hacemos clic derecho en nuestro canal y ponemos mostrar pistas de tomas o Ctrl-Alt-U, acá nos va a figurar todas las tomas grabadas de nuestro clip. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro Default Set abierto, lo que podemos hacer es, si queremos trabajar sobre un proyecto viejo que se trabajó en Ableton 10 o anterior versión, una vez que carga nuestra carpeta de proyectos, entonces podemos entrar a nuestros viejos proyectos, y acá una vez que tenemos seleccionado, por ejemplo, este proyecto, vamos arrastrando pista por pista, e incorporando de a poco toda nuestra pieza musical, y a su vez vamos a tener la posibilidad de grabar, por ejemplo, este bajo, creo que no tiene, ah, si tiene. Por ejemplo, vamos a grabar el bajo, vamos a decirle que vaya, vamos a apagar el audio, bueno, y si ponemos grabar, ah, está grabando postmix, ah, ahí va. Bueno, y si ahora hacemos clic derecho en mostrar pista de tomas, o Ctrl-Alt-U, nos va a mostrar todas las tomas realizadas sobre este loop, de bajo. Así que, bueno, no es mucha más ciencia, hay que generar un proyecto nuevo, en Ableton 11, e ir pasando pista por pista, o canal por canal, a nuestro nuevo proyecto. Bueno, espero que les sirva, y cualquier cosa me consultan o me mandan mail. Nos vemos. Chau. Chau.